¡Suscríbete al canal! La verdad es que me muero por ti Quiero hablar contigo y decírtelo de frente Pero no me atrevo por miedo a perderte Quiero hablar contigo y decírtelo de frente Pero no me atrevo por miedo a perderte Tengo miedo de perder esa amistad Para mí es muy valioso y no lo puedo negar Me empezaste a buscar, hace mucho tiempo atrás Estoy buscando la manera de poderte confesar Que me gustas, que me encantas y es la verdad Todos los días hago así no llorar Buscando la forma de poderte confesar Que yo sin ti no puedo estar Eres tú la niña que deseo yo tener Y esta es la manera de decírtelo bebé Quiero hablar contigo y decírtelo de frente Pero no me atrevo por miedo a perderte Quiero hablar contigo y decírtelo de frente Pero no me atrevo por miedo a perderte Eres tú la niña ideal Con la que quiero yo estar La que me hace suspirar Y me pone a soñar En mis sueños tú siempre estás presente Buscando la manera de yo a ti tenerte Déjame entrar, no te arrepentirás Quiero que este cuento se vuelva realidad Lo que yo no quiero es que se pierda la amistad Por lo que yo te voy a confesar Que me gustas, que me encantas y es la verdad Esa es la manera de podértelo contar Llego noche sin poder dormir Buscando la manera de decirte a ti La verdad es que me muero por ti Quiero hablar contigo y decírtelo de frente Pero no me atrevo por miedo a perderte Quiero hablar contigo y decírtelo de frente Pero no me atrevo por miedo a perderte Eres tú la niña ideal Con la que quiero yo estar La que me hace suspirar Y me pone a soñar Eres tú la niña ideal Con la que quiero yo estar La que me hace suspirar Y me pone a soñar Ok, misera del piso gay Con diserción Los conquistadores de tu corazón Directamente desde Space a un mix Ok, poquito a poquito Llegando al infinito Esto es para ti Con todo mi corazón Kiss Llego noche sin poder dormir Buscando la manera de decirte a ti La verdad es que me muero por ti Llego noche sin poder Gracias por ver el video.